Buenos días tesoretes y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Estefanía y esto es Happy Love Family y una semana más, una vez más, vengo a traeros mi compra quincenal, llevo como 15-20 días sin ir a comprar y bueno, hoy he tenido que ir sí o sí porque nuestras existencias en casa empezaban a flaquear así que he ido y he hecho una compra bastante, bastante grande y bastante, bastante completa así que vamos al lío para que el vídeo no se haga muy largo como siempre voy a empezar primero por los congelados porque así ya directamente los meto en el congelador y bueno, antes de empezar apuntar que toda esa compra está desinfectada es decir, cuando llego a casa con un trapo, agua y lejía voy limpiando cosa por cosa es una paliza, sí, pero bueno, creo que en el tiempo que estamos es necesario y sin más rollos, vamos al lío voy a empezar por eso, por los congelados y de congelados solo tengo tres cosas, dos de ellas son pescados he comprado un filete de salmón, de estos, ¿vale? que es un filete bastante grande, como podéis ver y me ha costado 2,48 euros el salmón lo uso para los tres, es decir, a día de hoy la chiquitina ya ha empezado a comer salmón y también es un pescado que, que come luego he comprado este otro pescado que no lo he probado nunca pero mi madre me lo ha recomendado porque dice que está muy, 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 muy rico así que bueno, me dijo, lo tienes que probar, Estefanía, porque está súper bueno y hoy lo he dicho y lo he comprado, es esta bolsa de pescado que se llama gallos no sé si lo habréis probado alguna vez si es así, dejádmelo en comentarios porque, eh, decirme si os gusta o no porque ya os digo yo, eh, es mi primera vez son gallos sin cabeza y son parecido a... eh, no me sale ahora el nombre del pescado que quería decir pero bueno, ya os contaré que tal y la bolsa esta me ha costado 6,25 euros y vienen 600 gramos pero bueno, pues, son bastantes unidades no creo que para dos veces al menos dos, tres, no, más de dos para tres veces al menos tenemos así que no es muy caro y por último, en congelados he comprado judías verdes de estas la redonda porque la última vez que compré judías así congeladas cogí la plana esta vez he cogido la redonda para cambiar eh, yo siempre me gusta comprarlas, eh, frescas pero, eh, no os voy a mentir están carísimas, carísimas, carísimas así que, como la última vez probé las congeladas y no están nada malas pues he dicho me llevo las congeladas y así me duran más también y tengo para varias veces y todos son ventajas y es mucho más barato porque las judías estas me han costado un euro con cinco y viene un kilo o sea, mucho más baratas que frescas y esas son las tres únicas cosas que tengo de congelados así que voy a meterlo en el congelador y seguimos estoy aquí de nuevo eh, vamos a seguir con la parte de los frescos es decir, frutas y verduras y en esta ocasión he cogido una bolsa de tomates el tomate canario este es el que uso yo para ensaladas y costaba un euro treinta y nueve el kilo como aquí había un kilo y poco pues esta bolsa me ha costado uno noventa y ocho después he comprado pimientos pimientos rojos que están bastante caros de normal he comprado dos pimientos y me han costado un euro treinta y tres pero la unidad ay, la unidad del kilo estaba a un euro eh, noventa y cinco después he comprado un calabacín para las para las papillas y las cosas que le hago a la niña y me ha costado o sea, estaba a un euro setenta y cinco el kilo y me ha costado setenta y nueve céntimos este calabacín puerros esta bolsita que vienen dos puerros que los uso para hacer cuando hago caldo de de pollo y de verduras y todo eso y me ha costado un euro ochenta y tres una bolsita de zanahorias que viene un kilo y me ha costado cero sesenta y nueve y después de frutas he cogido unas cuantas peras cuatro, solo principalmente para la niña esta es la pera conferencial estaba a un euro sesenta y nueve el kilo y son las que uso para la niña porque son como más jugosas tienen más líquido están más dulces y entre que le gusta poco la fruta y tal pues esas aún intento camuflárselas en papilla con otras frutas y tal porque si no no comería nada de fruta luego he comprado una super bolsa de bananas que me han costado estaban a un euro veintinueve el kilo tengo casi dos kilos y me ha costado dos cuarenta y nueve me compro un montón porque es la única fruta que come la niña o sea el plátano y la banana le encantan le encantan así que la última vez que fui a hacer la compra compré no tantos compré la mitad y me he quedado corta me ha costado llegar hasta los quince días entonces lo que hago es siempre compro a ver si os lo puedo enseñar vale he comprado dos ramilletes de estos vale yo lo que hago es cojo uno que está maduro como para consumir ahora y luego cojo otro que está bastante verde que todavía está por madurar para que me aguante más así los más maduritos son los que usamos ahora en los próximos días y los más verdes para cuando están así de maduros pues ya ha pasado una semana o así y no se me ponen malos porque si los coges todos muy amarillos pues se te ponen malos maduran todos a la vez y se te ponen malos os lo he dicho y después he comprado manzanas esta es la manzana golden y me ha costado la bolsa de un kilo un euro ochenta y nueve que estas son las que uso para la niña y para mí a mí me gustan estas pero a mi marido le gusta más la manzana gala que es esta a él le gusta más esta y me ha costado dos euros veinticuatro y también la bolsa viene un kilo y eso es toda la fruta que he comprado vale espero que voy a quitarla del medio para ir quitando cosas y no liarlo porque con tanta cosa os repetiré ahorita y después también he comprado piña natural así en su jugo vale ya sabéis que tenemos la piña en albibar y la piña en su jugo yo le he cogido en su jugo bueno primera por nosotros para consumir menos azúcar y segunda pues con la finalidad de dársela a probar a la niña a ver si consigo que coma otras frutas porque es que si no se le va a poner cara de banana solo come banana 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 no la sacas de ahí entonces yo digo voy a probar si metiéndole si haciéndole una papilla o haciéndole una como un batido de banana y le puedo meter ahí piña y tal pues pues eso la he comprado por eso le vienen tres latas tres packs de 227 gramos cada lata y este paquitito me ha costado 1,95€ vale que más cosas vamos a seguir con la carne vale vamos a seguir con la carne vale así también la meto directamente en la nelega y de carne esta semana he cogido carne picada de cerdo para hacer quiero hacer lasaña o macarrón bueno últimamente los macarrones los estoy haciendo con atún así que la he comprado para hacer lasaña o para hacer algo así aprovecho para voy a dejaros por aquí el enlace de una receta que fue muy demandada en su momento y tenéis el vídeo os lo dejo por aquí de una empanada de carne picada con queso o sea no os podéis perder ese vídeo porque es una receta súper fácil y deliciosa así que os dejo el enlace por aquí o por aquí no sé muy bien pero por aquí arriba os dejo el enlace al vídeo este paquetito de carne picada de cerdo que viene medio kilo me ha costado 2 euros 60 después he cogido longaniza de esta fresca porque bueno me gusta es algo que no consumimos a diario pero me gusta tener siempre en el congelador porque los uso pues a veces nos entra el antojo de hacernos un bocadillo de salchichas o a veces también lo uso para arroz a la cubana mezclado con el arroz cuando hago arroz al horno todo eso y este paquetito me ha costado 2 euros 60 y las longanizas del mercadona me suelen gustar bastante tienen un sabor muy bueno y después bueno me he vuelto un poco loca y he comprado no uno sino dos dos paquetes de pollo o sea dos pollos enteros porque la última vez compré un pollo y me he dado cuenta que me he quedado corta porque entre las papillas de la niña los calditos la paella y tal un pollo me desaparece en cuestión de días así que he comprado dos y mi finalidad es separar los muslos las pechugas separarlo todo y bueno meternos en el congelador y así puedo aguantar 15 días perfectamente y tengo varias comidas ahí posibles para hacer el pollo está a dos euros cuarenta y nueve el kilo así que uno me ha costado cuatro euros cuarenta y tres y el otro tres noventa y esa es la única carne que he comprado porque en el congelador todavía tengo lomo chorizos y tengo más cosas así que no no me hacía falta nada más luego en con panaje pues bueno siguiendo en mi línea he comprado un paquetito de estos de jamón york que viene invisible y el paquete este me ha costado no me acuerdo tres euros con algo creo que es es que este no me lo he apuntado justo jamón lonchas y tres euros con ocho el paquetito de dos y va muy bien y después el el queso rallado este que viene en cuatrocientos gramos ya sabéis que está el mismo en bolsa pequeña y bolsa grande y es el que uso para pizzas pastas etc y me cuesta un euro ochenta más cositas he cogido este taquito de bacon que me ha costado dos euros veinte bacon sin cortezas ahumado sin corteza y lo uso para hacerlo para hacerlo en taquitos y hacer macarrones o otra cosa que me gusta mucho es judías salteadas con ajitos y con bacon y eso me chifla vienen las tarrimitas ya con el bacon a trocitos pero te sale mucho más caro vale si comparas el precio del kilo de ambas cosas a que te resulta el doble de caro pues yo lo que hago es comprar la pieza entera y no cuesta nada pues hacer taquitos y eso hacía mucho tiempo que no comprábamos bacon y lo he visto y me ha venido a la cabeza eso las judías con bacon y que nos chiflan a todos y lo he comprado más cositas he comprado yogures de estos naturales que son los que nosotros usamos sobre todo la niña la niña le chifla el yogur si fuera por ella su alimentación se basaría solo en quesos y yogures porque es que le chifla todo tipo de lácteos y lo mismo la última vez que fui a comprar compré un paquete de 6 y me he quedado corta me he quedado corta porque me ha durado pues eso una semana y si mi finalidad es estar 15 días mínimo sin ir a hacer la compra pues eso he tenido que comprar dos paquetes y me ha costado 74 céntimos cada uno de los paquetes y vienen 6 o sea en total tengo 12 yogures luego los quesitos estos que ya os hablé de ellos en un vídeo en el vídeo de como eran mis 10 favoritos locos de Mercadona os hablaba de estos quesitos que son los que le doy a la niña y bueno le encantan le encantan vienen 24 quesitos y cuesta 1,39€ aunque tenéis el mismo paquete en menos unidades creo que son de 12 unidades o bueno no estoy segura pero vale un paquete más pequeño y ese que es el grande que vienen 24 están buenísimos o sea están súper 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 buenos después he comprado garbanzos de estos de bote que me estoy mal acostumbrando yo que era la que siempre he defendido que si lo puedas hacer tú y si lo puedes hacer casero pues mejor pues me estoy mal acostumbrando a comprar los de bote porque realmente están buenísimos y como siempre el 99% de las veces se me olvida dejarlos en remojo la noche de antes pues tener un bote de estos me salva de un montón de situaciones así que este bote viene en 400 gramos y me cuesta 0,70 70 céntimos y la verdad es que están muy buenos el próximo día tengo que probar porque están los mismos o sea está el mismo bote pero de alubias en vez de garbanzos de alubias así que el próximo día lo tengo que probar porque deben de estar muy buenas después he comprado alubia blanca porque la última vez que fui a hacer la compra no había era la única legumbre que no tenían estaban súper agotadas y hoy las he visto era el último paquete que quedaba así que he dicho me las llevo me las llevo sí o sí porque es mi legumbre preferida a mí las alubias me encantan podría comer alubias todos los días me encantan me chizlan y bueno ya me quedaban poquitas me quedaban como tres dedos en el bote y he comprado un paquetito esto me ha costado no le he apuntado una aquí sí un euro sesenta y nueve el paquete de un kilo fideos de estos finitos que son los que uso yo a mí me gusta el cabello de ángel el finito luego están también los más gordos pero a mí me gusta este y me ha costado sesenta y tres céntimos y viene setecientos cincuenta gramos harina que he comprado yo uso siempre esta ya lo he dicho muchas veces la harina de trigo es la que uso tanto para bizcochos para pizzas para todo uso la harina de trigo es mucho más barata que la harina de madre o la harina especial para pizzas y todo eso y realmente el resultado a mí al menos me sale bien los bizcochos me salen muy buenos la pizza me sale muy buena con esta harina y es la que yo siempre uso y además es baratísima y me ha costado cuarenta y tres céntimos el kilo estos productos al principio de toda esta situación estaban súper agotados porque la gente se tiró a comprar como loca harinas y arroces y tal pero ahora parece ser que se está restableciendo todo un poco y había de sobra o sea estaba el estante de la harina del arroz y todo eso estaba a tope y había de sobra luego he comprado tortitas de estas de trigo que me ha costado un euro once vienen diez tortitas y es para hacer fajitas a nosotros nos gusta mucho las fajitas y bueno hacía bastante 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 tiempo que no hacía y he pasado por el pasillo donde estaban y he dicho ¿qué? otra comida para otro día más cosas he comprado este pan el pan tostado este que me ha costado un euro treinta el paquete vienen seis packs de ocho rebanadas cada uno y bueno yo os voy a contar mi secreto vale os voy a contar mi truco y es que yo lo compro para además de para untar en queso y patés y todo eso lo que hago es ponerlo en las ensaladas en las sopas y todo eso en vez de comprar los no sé cómo se llaman panatostes o sí los trocitos estos de pan chiquititos que ya vienen tostaditos para poner en las sopas y todo eso pues yo lo que hago es cojo la rebanada y la rompo yo misma porque te sale mucho más barato o sea un paquete de los taquitos esos de pan que os digo cuesta no lo sé no lo sé realmente cuánto cuesta pero que cuesta mucho más y viene a ser lo mismo lo mismo lo mismo así que yo lo que hago es esto cojo ese y lo rompo en las sopas en las ensaladas y todo eso de muerte luego otra cosa que no puede faltar en mi casa es el pan bimbo bueno no sé si os he dicho sí ¿no? esto me ha costado un euro treinta el pan tostado de este el pan bimbo yo compro el de formato familiar porque bueno consumimos bastante en sándwiches en tostadas en todo eso compro el integral no por nada simplemente porque me gusta más no sé el sabor me gusta más vienen veintiocho rebanadas y no sé cuánto me ha costado porque esto se me ha olvidado apuntarlo por aquí no lo he apuntado pero es muy barato no sé si un euro o un euro y poco pan integral cero noventa y cinco noventa y cinco céntimos y te salva bastante también cuando se te agota tu pan de barra pues te saca de muchas cosas luego he comprado estamos acabando ya he comprado café café molido de este ya sabéis las que me conocéis de más tiempo ya sabéis que yo tomo mucho café últimamente cada vez más porque mi ritmo de vida cada vez va encrechendo entonces necesito seguir ese ritmo y normalmente tomo café de cápsula yo tengo la anexpreso y tomo café de cápsula pero como estos días estoy en casa y tal pues oye me está apeteciendo recordar viejos tiempos cuando yo de antaño te hacías tu cafetera la cafetera de toda la vida que pones en el fuego y tal y eso como tengo más tiempo ahora porque estoy en casa pues he comprado el café de este molido para hacerme el café de por las mañanas en vez de cápsula hacérmelo con cafetera cafetera el café de este me ha costado un euro con cinco y viene medio kilo no no 250 gramos yo he cogido el natural hay varios tipos pero he cogido el natural luego ahora viene la parte pecadora ah no mira aquí tengo más cosas es que si os digo es que me he vuelto loca esta vez he comprado una docena de huevos que me ha costado un euro veintinueve los huevos que siempre os enseño de la talla M de la talla M eso suena a ropa o algo así pero bueno creo que se dice así talla M y es una docena de huevos porque últimamente consumimos huevos una barbaridad porque entre los pizcochos el tal las tortillas consumimos un montón de huevos así que eso y después que más cosas esto lo que os iba a enseñar ya está ahora viene la parte picadora a la parte nada genial y he comprado estos botes de nata que me ha costado a noventa y cinco céntimos cada bote y los he comprado porque los próximos días queremos hacer crepes y esa es la razón por la que he comprado nata porque a mí me gustan los crepes con mermelada y nata lo que pasa es que mermelada ya tenía y a Juan le gustan o sea a mi marido le gustan los crepes con nutella o nocilla o lo que viene a ser lo mismo crema al cacao de marca acendado el bote este viene 500 gramos y me ha costado un euro sesenta y cinco este es de un único sabor crema al cacao de solo de toda la vida pero luego está el mismo bote con dos sabores el blanco y el cacao pero bueno yo es que esto no el día que me veáis a mí comerme algo de esto decir uff estejanía está mal le pasa algo porque yo esto si deja de existir me daría igual o sea yo soy más de salado salado pero mi marido es más de dulce y ya la última vez que fui a hacer la compra ya se cabreó porque no había comprado nocilla para los cremes así que hoy era la primera cosa que había en la lista de nocilla y en mayúscula y eso un euro sesenta y cinco el bote dejadme en comentarios también vosotras como sois sois más de dulce sois más de salado yo soy más de salado a mí lo que son las papas las aceitunas todo lo que sea de picoteo me pierde o sea es mi debilidad pero sin embargo todo lo que es dulce chocolates postres todo eso no soy muy de dulce sí me lo como pero no así que contadme vosotras como sois soy más de dulce más de salado o qué venga y así nos conocemos un poquito más y después bueno antes de enseñaros esto también quería enseñaros que he comprado leche leche de vaca a ver que la tengo aquí el paquete este de leche de vaca que vienen seis bricks de un euro me ha costado tres euros cincuenta y cuatro la caja y he comprado dos cajas ¿por qué? porque la leche en mi casa vuela o sea vamos a cartón por día entre los biberones de la niña los cafés míos y los vasos de leche que se toma Juan un cartón un cartón y medio por día consumimos a día de hoy yo normalmente uso para mí uso la leche desnatada a mí me gusta más desnatada lo que pasa que iba súper cargada y yo digo si además de coger la leche entera que es la que usa la niña y es la que más me urge tengo que comprar otra caja de leche desnatada o sea es que ya no podía ya en el carro ya no me cabía nada más así que en los próximos días pues beberé leche entera no pasa nada también he comprado agua eh ay un paquete de este oh como pesa un paquetito uno no mentira me he llevado dos dos paquetes de agua que el agua me ha costado a ver ¿dónde está? ah unos 62 el paquete este que viene en 6 botellas de 2 litros y es la de Sierra del Seguro Neval sin más porque agua también consumimos bastante luego he comprado los paquetes de pan que siempre os enseño que viene este paquete de 3 barras he comprado 3 paquetes o sea 9 barras porque ya os lo he dicho otras veces que yo lo que hago es cortarlo en trocitos y congelarlo lo meto en el congelador y así por las noches saco el trozo que nos vamos a comer para desayunar y me funciona súper bien esa dinámica porque voy sacando voy sacando voy sacando lo caliento lo meto en el tostador y hoy está riquísimo como recién hecho y no tienes que ir todos los días o cada dos días a comprar el pan así que 9 barras me da para 15 días perfectamente vale y en cuanto a alimentación ya creo que hemos acabado y os voy a enseñar unas cuantas cosas que he cogido de la sección de aseo de la perfumería digamos y son toallitas toallitas de bebé que no son las que yo uso yo normalmente uso las del líder pero lógicamente no voy a ir al líder que me queda en el pueblo al lado para comprar toallitas así que he cogido las de marca Mercadona me cuestan un euro cada paquete y vienen 80 toallitas vienen o sea son de aloe vera oler huelen genial pero eso no usan más las del líder pero realmente me he puesto súper contenta cuando las he visto porque las últimas veces que he ido a comprar me ha resultado imposible comprar toallitas no sé por qué la gente se había tirado como loca a comprar toallitas y no quedaban nunca en ningún supermercado quedaban toallitas y estaba yo ya toda pudad porque estoy usando el último paquete que tenía en casa y estaba súper asofocada en plan ¿qué hago cuando se me acabe? y eso que cuando he visto que estaba en la estantería de las toallitas llena a rebosar me he puesto súper contenta y me he traído pues eso dos paquetitos de toallitas después después he comprado pasta de dientes esta que es la que uso yo me cuesta 75 céntimos viene en 100 mililitros y es bueno anticaries con flúor y sabor a menta a mí me gusta mucho también la incluí en el vídeo de mis 10 favoritos locos de Mercadona porque ya 75 céntimos y a mí al menos a mí me funciona súper bien bueno estamos acabando ya he comprado champú para mi marido champú men aunque bueno eso de men no es una tontería si eres mujer y te gusta pues úsalo igual tampoco entiendo muy bien la distinción entre champú de hombre y champú de mujer pero eso que he cogido el fortificante y bueno dice cabello fuerte y resistente tiene vitamina B5 vitamina E ginseng etc 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 el champú me ha costado 1,95€ y bueno se lo he cogido a mi marido porque la última vez se mosqueó porque yo había comprado un champú para mí y él estaba usando el champú este familiar que viene un bote así de grande y que cuesta 1€ y que realmente es malísimo 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 pues dice claro tú te compras champú bueno para ti y a mí me toca comprar usar el champú malucho este que con razón se me está cayendo el pelo así que he dicho bueno pues en esta compra le toca a él el champú la verdad es que huele genial huele súper 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 bien huele muy bien muy bien me recuerda a algún olor pero no ahora mismo no caigo a cual y por último he comprado esto que bueno aunque yo tenía en casa nunca viene mal y también me ha extrañado un montón que hubiese pero sí se ve que ya pues se ha vuelto la normalidad en los supermercados y es loción hidroalcohólica para las manos o sea el higienizante este de las manos y lo que me ha gustado lo he comprado básicamente viene en 100ml me ha costado 1,85€ y lo que me gusta es que viene así en spray es como no es tan gel como los geles sino más líquido y me ha gustado lo he comprado básicamente por eso porque me ha gustado lo del envase así que lo he comprado para dejarlo en el coche y porque yo siempre llevo uno en el bolso Juan también lleva uno suyo pero de los botecitos pequeñitos de gel que los tenía de antes de venir toda esta movida yo los tenía era mujer previsora y los tenía de mucho antes y este pues eso me ha gustado el envase lo he comprado para el coche y hasta aquí creo que no me dejo nada hasta aquí la compra de hoy que como veis es una súper compra que tenemos un poquito de todas las variedades espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvides de regalarnos un like porque nos encanta ver que os gusta este tipo de vídeos coméntanos en comentarios todo lo que nos quieras contar de cómo son tus compras de si lleváis mucho tiempo buscando un producto y no lo encontráis de cómo están los supermercados de vuestra zona si se está restableciendo la normalidad no sé cuéntanos lo que tú quieras contarnos que estamos encantados de leeros y nada chicos que suscríbete si no lo estás ya para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos y que nos vemos pronto en un próximo vídeo ¿vale? ¡Chao! ¡Chao!